Y suena Jorge Zamudio y su inspiración Voy, luchando palmo a palmo, gota de sangre voy sudando Porque tú no estás aquí, aquí a mi lado Estoy sufriendo demasiado, muy caro estoy pagando El error que cometí Hoy, 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 que no estás más a mi lado Me doy cuenta que aún te amo Quisiera que estés aquí, aquí a mi lado La ausencia me hace daño Me lastima, estoy llorando Llevo noche sin dormir Te perdí Te perdí Sin querer, cobardemente Te perdí Siento morir Siento morir La esperanza de que vuelvas junto a mí Perdóname Perdóname Por el daño que cause a tu corazón Te esperaré Te esperaré Si regresas nunca más te fallaré Voy, luchando palmo a palmo Gota de sangre Gota de sangre voy sudando Porque tú no estás aquí, aquí a mi lado Estoy sufriendo demasiado Muy caro estoy pagando El error que cometí Hoy, 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 que no estás más a mi lado Me doy cuenta que aún te amo Quisiera que estés aquí, aquí a mi lado La ausencia me hace daño Me lastima, estoy llorando Llevo noche sin dormir Te perdí Te perdí Te perdí Sin querer, cobardemente Te perdí Siento morir Siento morir La esperanza de que vuelvas junto a mí Perdóname Perdóname Por el daño que cause a tu corazón Te esperaré Te esperaré Te esperaré Si regresas nunca más te fallaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré